Best Golf Player es una nueva forma de jugar torneos de golf amateur en España. ¿Te imaginas competir el mismo día contra miles de jugadores que participen en otros torneos diferentes al que tú estás jugando y con miles de euros en premios? En Best Golf Player lo hemos conseguido. Utilizando tu resultado obtenido en cualquier torneo oficial, podrás competir en la clasificación BGP contra miles de jugadores de toda España. Este es Juan, un jugador amateur Handicap 8 preparado para jugar un torneo en su club de Málaga. Él es Pedro, un Handicap 11 quien se dispone a jugar un torneo en Barcelona el mismo día que Juan. Y ella es Alejandra, jugadora de Handicap 6 quien jugará un torneo en Alicante también el mismo día. Al terminar sus recorridos, ellos confirmarán su resultado en nuestra plataforma, compitiendo en un torneo paralelo contra miles de jugadores. Es muy sencillo. Regístrate en nuestra plataforma BGP e indícanos el torneo en el que vas a jugar, en qué campo y qué día. Al terminar el recorrido del torneo que hayas jugado, confirmanos tu resultado a través de la plataforma. Best Golf Player publicará la clasificación de los ganadores. Repartiremos miles de euros en premios canjeables en Amazon para que te compres lo que más te guste. ¿A qué esperas? Ponte a prueba y por solo 5 euros participa en la clasificación diaria de forma sencilla. Vive la emoción de competir contra miles de jugadores y acceder a miles de euros en premios canjeables. Best Golf Player Traducción por JnP3 Váhigh Vá Vá CC por Antarctica Films Argentina